La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho ha registrado al menos 31 casos de vulneraciones a diferentes derechos humanos en El Salvador entre enero y abril de 2024. Este informe fue presentado el 28 de mayo de este año y destaca una preocupante situación en cuanto a la libre expresión en el país centroamericano. De acuerdo con los datos recopilados, el 61.3% de las vulneraciones documentadas están relacionadas con la libertad de expresión, afectando principalmente a periodistas, quienes representan el 58.1% de los casos. Las otras violaciones incluyen la libertad de asociación 22.6% y el derecho a la reunión pacífica 16.1%. Además, las organizaciones de la sociedad civil, representantes sindicales, integrantes de partidos políticos, defensores de derechos humanos y manifestantes también han sido víctimas de estas restricciones. Los principales agresores señalados en el informe son funcionarios públicos responsables del 51.6% de los casos, seguidos por agentes de la Policía Nacional, con un 29%. Las ONGs implicadas en la elaboración del informe han identificado diversas barreras que limitan el ejercicio pleno de los derechos cívicos, tales como la obstrucción de la labor periodística, la criminalización de organizaciones y defensores de derechos y la supresión de espacios de diálogo. Este informe se presenta en un momento crítico, justo antes de que Nayib Bukele asuma su segundo mandato consecutivo como presidente, a pesar de que la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección inmediata. Las ONGs han solicitado al Estado tomar medidas urgentes para detener estas vulneraciones y garantizar el respeto a las libertades fundamentales, destacando la necesidad de proteger el espacio cívico y a la libre expresión en El Salvador. ¿Qué opinas? 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 Gracias por ver el video